Si estuvieras flotando en el espacio, nadie podría oírte susurrar, hablar o incluso gritar de horror al ver que un asteroide gigante se acerca a ti. No es solo que estarías muy lejos de la Tierra, sino que el sonido necesita espacio para viajar. Los sonidos son solo vibraciones de moléculas y átomos en algún medio, como el agua o el aire. El cuerpo capta las ondas sonoras a través del canal auditivo y hacia el tímpano. Las vibraciones que recibimos se transforman en señales eléctricas para que nuestro cerebro pueda entenderlas y reconocerlas. Las frecuencias de sonido que el ser humano puede oír están entre 20 y 20.000 hercios. El sonido viaja cuatro veces más rápido que el agua porque las moléculas están más juntas que el aire. Naturalmente viaja más rápido por el acero que por el agua y el aire. El sonido natural más fuerte de nuestro planeta es el que produce un volcán en erupción. No es seguro al 100%, pero los científicos creen que la erupción del Krakatoa en 1883 fue probablemente el sonido más fuerte que la humanidad ha tenido la oportunidad de escuchar. Explotó con enorme fuerza, destruyó su isla y liberó 20 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. La gente llegó a oírlo a 4.800 kilómetros de distancia. Sería como si alguien produjera un sonido en Nueva York y la gente lo oyera hasta en Irlanda. El sonido puede adoptar muchas formas, pero los humanos están más familiarizados con él en forma de ondas de presión que se mueven por el aire. El sonido viaja más lentamente a través de los gases pesados y el aire más frío. Viaja más rápido a través de gases más ligeros, por ejemplo, el helio. En el espacio no hay agua ni aire, así que el sonido no tiene nada que atravesar. Nuestra atmósfera está formada por 10 billones de billones de átomos, que es como una sopa densa que crea un camino para que el sonido viaje, y solo hay 10 átomos por metro cúbico arriba en el espacio. Eso significa que el espacio está vacío y silencioso. El universo tiene entre 10 mil y 20 mil millones de años. Apareció como el resultado del Big Bang. No fue una explosión que partió de un solo punto, sino que el espacio apareció en todo el cosmos al mismo tiempo. En aquel entonces todo el universo era como una bola caliente de plasma. Era mucho más gruesa que la actual, así que el sonido podría atravesarla. A medida que el universo se iba formando, producía ondas de choque, y estas, a su vez, produjeron un estruendo cósmico, mucho más profundo de lo que nuestros oídos pueden detectar normalmente. Estos son los verdaderos y primeros sonidos que produjo el universo, en la etapa en que aún se estaba formando. Los científicos descodificaron y los elevaron a una versión que podemos escuchar realmente. Con el paso del tiempo, el universo se fue ampliando. Hoy es mucho más amplio, más vacío y silencioso. Pero es bueno para nosotros. Si el sonido viajara por el espacio con facilidad, oiríamos constantemente fuertes explosiones, crujidos, soplidos y otros sonidos que hacen los cuerpos espaciales allá afuera. El sol tampoco es silencioso. Aquí está el sonido de sus vibraciones creadas por sus bucles, ondas, erupciones y otras actividades. La estrella crea billones y billones de vatios de energía sonora, algo así como una pulsación, un latido bajo. Ayuda a los investigadores a descubrir lo que ocurre en el interior del sol y a comprender sus capas. Si no estuviera silenciado para nosotros en la Tierra por la falta de aire en el espacio, sería como escuchar un martillo neumático todo el tiempo. Si tú y tu amigo dieran un paseo por la superficie de la Luna, no podrían escucharse hablar. Sin aire, no hay sonido. Pero eso no significa que la Luna no produzca ningún sonido. Cuando la primera nave espacial aterrizó en la Luna, provocó choques que más tarde dieron lugar a terremotos lunares. Los científicos se arriesgaron a medir las vibraciones que atravesaban la Luna para averiguar su estructura interna. Se dieron cuenta de que provocaban vibraciones que duraban más de lo que esperaban, y más que cualquiera similar en la Tierra. Era como si esos terremotos lunares produjeran el sonido de una campana sonando. Cuando hay terremotos, la humedad del suelo actúa como una esponja. Absorbe la energía de las ondas que se propagan hasta acabar con sus efectos, así que el agua acaba deteniendo el terremoto. La Luna es seca, más bien una roca sólida. Los terremotos lunares son menos intensos, pero no hay agua que los detenga, así que las vibraciones simplemente van de un lado a otro de la Luna. La roca sólida los para en algún momento, momento en el que también se detiene el sonido. Veamos qué ocurre con el sonido en diferentes planetas. Neptuno, Urano y Saturno están formados principalmente por helio e hidrógeno. Estos gases son mucho más ligeros que la atmósfera de nuestro planeta, así que la voz ahí saldría generalmente en un tono más alto. Pero cada planeta tiene sus capas, que marcan diferencias en el sonido. Neptuno tiene sus profundidades turbias, Urano sus nubes de metano, pero ambos están congelados, hechos de gas y tienen partículas de hielo en su atmósfera. Saturno, también un gigante gaseoso, cuenta con tormentas salvajes y furiosas. La luna más grande de Saturno, Titán, es la única conocida por tener una atmósfera real. Es más gruesa que la que tenemos en la Tierra. Ahí hace mucho frío y llueve metano líquido. En el 2005, los investigadores enviaron la nave espacial Huygens, que consiguió grabar un audio increíble que quizás te resulte familiar. El sonido de los vientos, pero a miles de millones de kilómetros de nosotros, en el propio Titán. Si estuvieras ahí, incluso podrías escuchar el sonido que recuerda a una cascada, mientras que en realidad es metano líquido fluyendo. Pasemos a Júpiter. Tampoco tiene una superficie sólida. Está hecho de gas que se vuelve más denso a medida que se profundiza. En algún momento incluso se convierte en líquido. El sonido es diferente en cada una de esas capas. En realidad, Júpiter es bastante ruidoso y tiene sonidos bizarros. Crea intensas tormentas de radio con potentes rayos. Mientras estés ahí, oirás sus ecos de eco, yendo y viniendo. Marte, su atmósfera, es mucho más fina que la de la Tierra, lo que significa que no hay muchas moléculas para que el sonido viaje. Los vientos pueden ser bastante rápidos, como nuestros huracanes, pero en Marte se sentirían como una suave brisa. Sin embargo, no se oiría necesariamente la tormenta. Tal vez oigas el polvo que se levanta y golpea contra tu traje espacial. En la fina atmósfera, tu voz sería mucho más silenciosa y no llegaría muy lejos. Alguien podría estar de pie a tu lado y gritar, y probablemente no oirías nada. El aire de baja densidad suele hacer que nuestras voces suenen más agudas, pero las temperaturas frías, como en Marte, ralentizan el sonido, por lo que se equilibraría de nuevo. Tu voz ahí sonaría un poco distante y desenfocada. E imagina escuchar un instrumento como una guitarra o un piano ahí, como una melodía apagada de un sueño. El sonido en Venus es un poco lo contrario de Marte. Venus tiene una atmósfera densa, mucho más que la nuestra. Algo entre el agua y el aire. Ahí se oyen sonidos como cuando se está bajo el agua. El ambiente es un poco diferente, con 482 grados centígrados y 100 toneladas de presión atmosférica. Pero digamos que tienes un traje espacial mágico que te protege de ser aplastado o quemado. Mientras estés en Venus, oirás truenos. Hace 40 años una nave espacial aterrizó con éxito en su superficie y consiguió estar casi una hora antes de apagarse. Recogió estos increíbles sonidos de fuertes vientos. Si empezaras a hablar en Venus, tu voz llegaría primero a un tono más bajo debido a la densa atmósfera, pero luego sonaría más alto porque el aire caliente aumenta a la velocidad del sonido. Todo estaría un poco distorsionado y amortiguado junto con los ruidos de los truenos a tu alrededor. Mercurio es un cuerpo rocoso sin atmósfera, así que estar en su superficie y hablar sería como intentar hablar flotando en el espacio. Inútil. Son condiciones casi de vacío, lo que haría pensar que este planeta no tiene ningún sonido. Aún así, se pueden oír, aunque no en el aire. Las rocas, poner la oreja contra el suelo. Tal vez un mercurio moto se acerca. El universo es un lugar conectado por la luz. Esta puede ir a cualquier parte desde cualquier punto del espacio, pero no el sonido. Así que no solo tenemos un planeta que permite la vida, sino que ofrece una amplia paleta de sonidos. Incluso sin nosotros, no sería un lugar tranquilo. Una ligera brisa acariciando las capas de los árboles, los terremotos, los volcanes, los desiertos. El océano con sus olas en la superficie y los sonidos aterradores en las profundidades. Allá arriba hay un misterioso silencio, pero aquí abajo es magia de verdad.